El bebé El bebé Yeah, yeah, yeah Los más peados de la juna El bebé Mano para arriba las mujeres que andan solas Las que no tienen ni perritos ni ativos Las que son locas pero nadie se la tocan Las que andan de oro y americanito ¿Dónde están? Las que la rejean Las que te dicen que han tenido otra botella Las que visten de Uchi y el Ibidón Y en la cartera andan como a un millón Las que son las duras de Miami Y las que se ganaron en Javi Las que son la envidia de la mami Andan más fuertes que un tsunami Millón de mitad Y el disco te la revista De los big bones De las que tienes que pagar pa' conocerla De las que en los hombres nunca pueden cogerla Las que te dicen Papi, esta tú no la tienes Mami, diéntelo Y honesta, la que no tiene dueño Y le dicen a él Esta tú no la tienes Ay, díselo Yo soy la que impresiona a los nenes Los lanconas de la 3M Ay, mami, du, 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 du Du, du, du Una voy a la cubana Y toda la de Perú Las italianas Las españolas Las dominicanas Las argentinas Las mexicanas Y hasta las chinas Las que quieren party y cocina Manos barrios Las mujeres que andan solas Las que no tienen ni barrito ni ativo Las que son los gaperonas Es de la tona Las que andan que le doy Americanito No digan y dónde están Las que la barrejean Las que te dicen Cantón de dos de la orella Las que visten de Uchi y el Libidón Y la cartera andan con más humillón Las que son las duras de Miami Y las que se ganaron el Grammy Las que son las envidias de la mami Que andan más fuerte que un tsunami Mi oneguita Mi disco Te la revista Lo mismo De las que tenés que pagar Pa' conocerla De las que los hombres nunca pueden cogerla De las que te dicen Papi, esta tú no la tienes Ay, mami, siéndelo Siéndelo Y honesta, la que no tiene dueño Y le dicen a él Esta tú no la tienes Dile lo que tuviera Que tú eres reina Yo soy la que impresiona a los nenes La grancona de la 3M Ay, 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 ay Mira, tú lo conoces El crimen, crimen Te cobran de lo desacto Si tú me mueres De si rata, ta, 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 ta Si la verdadera Fucking boy, tú eres reparto Y ahora vamos a hacerlo a tu manera Y al fuego con cualquiera Yo soy tanque, soy bandera Que lo botea Esta tú no la tienes Esta tú no la tienes Oye, que vive la, vive la, vive la, vive la, vive la Yo soy la que impresiona a los nenes La grancona de la 3M Tú lo conoces, crimen, crimen Tú sabes lo que es tan, lo que es tan, lo que es tan Tú sabes que teme, teme, blá, blá Luis Miguel, Jeroen Love Music, Love Music Joe Tomahue